Bueno, en un abrir y cerrar de ojo, yo casi ni lo creo, pero ciertamente las fiestas navideñas, toda la actividad asociada a esta época tan especial, se acerca. Y hay muchos que piensan comenzar a hacer compras navideñas en el mes de noviembre. Pero esto es recomendable. Pues para orientarnos, está conmigo la chopinista Stephanie Liri Vera. Bienvenida. Hola, buen día. Es un placer, buen día. Sí, pues mira, ya en noviembre yo diría que es la fecha límite para conseguir buenos especiales porque hay diferentes tipos de ventas. Vamos a estar viendo que hay artículos que están en liquidación con hasta 70% de descuento y ahora mismo hay una venta que, aparte de eso, el 11.5% también te lo descuentan, que es como si estuvieras quedando exento del Ibu. Otra de las cosas que estamos viendo es que vamos a estar viendo en noviembre un evento de descuentos en belleza y perfumes que le incluye regalos con la compra. Y además, descuentos. Esto se convierte como un viernes negro de belleza. Sí, porque mucha gente aprovecha, compra un estuche y se lleva otro estuche de maquillaje y entonces con una compra le regala a dos personas, etc. Otra de las cosas que también estamos viendo, ¿verdad?, o que vamos a estar viendo el 11 de noviembre es el Día de Veteranos, que sabemos que muchas... Vestas especiales para los veteranos. Para los veteranos, correcto. Ahora mismo en pantalla estamos viendo las liquidaciones que están actualmente en algunas tiendas, en carteras, en calzado para toda la familia, en ropa para vestir. Así que yo les diría que este es el momento de conseguir esos regalos navideños, porque si espera para diciembre, pues sí, puede que encuentre algún tipo de oferta. Pero los precios van a ser más altos. Claro, porque entonces va a estar todo el mundo comprando y ustedes saben que esto es en contra de la corriente ahí. Así que otra cosa es el viernes negro, 27 de noviembre, y el Shop Small, que es para lo que son las compras en pequeños negocios, que sería el día después. Así que, en resumen, ¿es conveniente o no es conveniente? Bueno, para los artículos que ahora se deben comprar, porque están en su precio más bajo, obviamente, si la persona lo necesita, si tiene el presupuesto, que no vaya a la tienda a improvisar, sino que antes planifique para saber en qué tienda está el artículo de mejor calidad, del precio más bajo, y obviamente, pues, que haga así su compra inteligente. Así que, no olviden sus herramientas de ahorros, y también saben que con nosotros tiene lo que es asistencia en compras, que si necesita una guía, pues, estamos ahí a la orden para asistirlo. Perfecto, así que aproveche. A veces, mal del puerto de Riqueño, dejar las cosas para última hora no es lo recomendable, así que con tiempo hay que buscar la manera de hacer esas compras inteligentes. Exacto, y nos hemos dado cuenta que, mientras con más tiempo de anticipación, menos pagamos por los artículos. Así que, si usted lo que quiere es ahorrar en sus compras, eso es lo que tiene que hacer, planificarse con tiempo. Y sabemos que ya mañana es el Día de las Brujas, luego de eso, toda esa mercancía de disfraces... Va en liquidación. Va en liquidación. Y entonces, así, para los nenes en la escuela, que siempre se los digo, que a veces les envían, les piden que vayan con disfraces, pues, saben que pueden conseguir, entonces, liquidaciones, y ahí, entonces, no es comprar por comprar, es que si ya usted sabe que tiene algunas actividades, algún tipo de gastos previstos, pues, aproveche en estos momentos que están en sus precios más bajos. Perfecto. Pues, gracias a La Chopinista, siempre la consiguen en lachopinista.com, en las redes sociales, en la web, siempre viene activa. Y, como siempre, con ofertas especiales. A la orden, y también nuestra aplicación móvil, y tenemos cupones, descuentos y de todo, así que ahí a la orden. Muy bien, que tengas un hermoso fin de semana. Gracias.